montaje de un contador de 0 a 9 empleando el 74 hc 93 en esta guía de montaje será un contador que vaya de 0 a 9 empleando el contador binario de 4 bits 74 hc 93 aquí tenemos el esquema de montaje en este diagrama se observa la configuración completa para un conteo que iría de 0 a 15 ya que tenemos 4 bits para este dispositivo sin embargo pretendemos hacer la cuenta de 0 a 9 para hacer esto hacemos un reset justo cuando se llegue a la cuenta de 10 por lo tanto se realizan estas conexiones de las salidas q1 q3 a los terminales de reset podemos observar en la tabla la verdad que cuando se llegue al valor de 10 tenemos que q3 será 1 y q1 será 1 por lo tanto cuando se dé esta combinación en las salidas se hará el reset el reset es inmediato por lo tanto no se alcanzará a generar una cuenta de 10 la cuenta estará en el rango de 0 a 9 tal como se ve en la tabla la verdad al lado derecho finalmente tenemos una diagramación de pines para tener una correspondencia cuando se realice el montaje ya sea en protoboard o en el simulador tinker cut como es el caso de este es de esta guía de montaje se deja la el enlace a la simulación en tinker cut también se dejará en los comentarios de este vídeo y tenemos finalmente como enlace un código qr continuemos con la con la simulación en la simulación de tinker cut tenemos ya las conexiones realizadas vamos a emplear un decodificador cd 4511 para poder visualizar el conteo en un display de 7 segmentos las conexiones se han realizado teniendo la salida q 0 a la entrada a del cd 4511 q1 a la salida a la entrada b q2 a la entrada c y a la entrada de del 45 11 tenemos q 0 vamos a dar inicio a la simulación tenemos 0 para poder generar la señal de reloj se ha dejado este pulsador que lo que hace es generar los blancos de bajada para hacer la cuenta entonces si lo presionó genera un flanco de bajada se muestra al 1 suelto el pulsador vuelve y presiona otro flanco de bajada general 2 y esto cada vez que presione este pulsador 3 4 5 6 7 el 8 9 y cuando presione llega a 10 lo que va a hacer es generar la señal de reset y al generar el reset pues la cuenta inicia nuevamente en 0 y se puede repetir nuevamente la la secuencia